...aquí la victoria, triunfo y de... ...vos, señor don Alejandro Sánchez Pizarro, habéis dedicado los años de vuestra vida... Yo celebro enormemente que la Universidad de Cádiz doctore hoy, por causa de honor, a Alejandro Sán. Porque con su música, Alejandro Sán se ha convertido en un impulsor de sentimientos, de sueños, de poesía. Que son cosas sin las cuales la sociedad no se puede considerar avanzada. Necesitamos la música, el corazón, la palabra, el arte y la cultura. Necesitamos ser mucho más que tener. Y eso lo sabemos, entre otros, por artistas de la talla de Alejandro Sánchez. Hoy Alejandro Sánchez es todavía un poquito más andaluz y un poquito más gaditano. Y nosotros, sus paisanos, un poquito más universales. Gracias por ser arte en mayúsculas. Y por ser ejemplo e inspiración para el arte en el mundo. Muchas gracias a todos.